Salvador. Necesito levantarme. ¿Qué estás pensando? Háblame, por favor. Sí, que no tengo ningún derecho a sentirme así, pero... no puedo evitarlo. Imaginarlo tocándote, acariciándote, besándote. Le pone enfermo. No puedo pensar que cuando sales de aquí te vas a casa con él. Le preparas la cena y le calientas la cama con total normalidad. Como si nada de eso estuviera ocurriendo aquí en realidad. ¿Y qué pretendes? ¿Que lo ignore? ¿Que lo abandone? Solo sé que los celos me están matando. Entonces, ¿por qué me haces tantas preguntas? ¿Quieres que te mienta? ¿Que te diga que no tengo relaciones con mi marido? Salvador, tú eres el único. Y porque mis besos, todos, hasta los que le doy a él, te los estoy dando a ti. Estás aprendiendo a mentir muy bien, Cristina. Podrías convertirte en una gran actriz. No me puedes recriminar nada. No me ha quedado más remedio. Todos estos días los he construido sobre un montón de mentiras. Por ti. Por poder estar contigo. Pero no me importa. No me importa mentir. Porque sé que hay algo que es cierto. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Perdóname, Cristina. Perdóname. No tengo ningún derecho a decirte lo que te he dicho. Y tienes razón. No puedo recriminarte ni exigirte nada. Porque no me debes nada. Pero te quiero. Y yo, mi amor. Y yo te quiero. Te quiero. Y no puedo olvidar que no soy el traicionado en esta historia. Ni que tú eres la única que mientes. Los dos somos culpables. Salvador, basta ya. No quiero pensar. No quiero hablar. Yo solo quiero estar contigo.